Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que van a ver este humilde video, ¿verdad? Pero con toda la belleza, miren, con todo el amor de Cristo, la plenitud de Cristo, este día nosotros acá en nuestra parroquia vamos a realizar Pentecostés. Pentecostés, acá miren, ustedes ven estas llamitas de juego. Estas llamitas de juego son siete, llamitas de juego son los siete dones que el Espíritu de Dios nos da a cada uno de nosotros, miren, pero que no nos valoramos, ¿verdad? Son estos que cada bautizado tiene este gran regalo, miren. Les dijera cada uno de esos dones, pero no. Ustedes en sus comentarios me lo dirán, ¿cuál es el don que usted siente que Dios le ha dado? El don de sabiduría, por ahí, hasta ahí me quedo, ¿verdad? Hasta ahí, cada uno de esos comentarios me irá diciendo qué don es el que usted, con qué don trabaja, con qué carisma, con qué gracia. Usted trabaja en el cual Cristo le ha dado a usted, mediante su vida, con el don de la vida, ¿verdad? El don de la vida en el cual Dios nos da, ¿verdad? Es un don, fíjense. Es un don, el don de la vida en el cual nosotros le pedimos. Le pedimos a nuestro Padre Dios ese amanecer, ese anochecer. Y también, miren, nos vamos, nos vamos, para donde mamita María Santísima, miren, para donde la Reina del Cielo, la imagen de nuestra Madre Celestial, miren, nuestra princesa, la Reina del Cielo. Miren, esta es una imagen la cual nosotros veneramos, la veneramos con todo cariño, con todo respeto, con toda humildad, ¿verdad? Esto queda a su conveniencia, ¿verdad? Porque no muchos quieren a esta Madre Bella, a esta Madre Preciosa, ¿verdad? Que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, qué linda, qué bella, me la han arreglado nuestras hermanas de liturgia. Una belleza, la imagen de nuestra Madre María Santísima. Miren, nuestras hermanitas de liturgia se han dado ese tiempo para valorar, pues, este Pentecostés y celebrarlo a lo grande. Más noches nos vamos a conectar en vivo, en vivo y en directo del canal de López Blog. Con toda humildad, con todo respeto, aquí nos vamos, miren, miren. Nos vamos a este mural que nuestras hermanas han preparado y dice, miren. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Cuál fuego van a prender ustedes, mis amores? El fuego de la gracia, de todo lo que Cristo y Dios les ha depositado a ustedes. Miren, qué bello mural han preparado nuestras hermanas preciosas. Fuente de todo consuelo, miren. Ven, luz santificadora. Y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Claro que nosotros tenemos que adorar a ese Espíritu Santo, ¿verdad? Esa manifestación de esa gracia, de esa presencia, de esa luz, de esa divinidad, en el cual nosotros nos llenamos, nos fortalecemos, nos llenamos de ese consuelo, ¿verdad? Que es Pentecostés, ¿verdad? Más noche esperen con alegría y gozo la venida del Espíritu Santo en el cual todos nosotros tenemos que celebrar esa muerte y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo en medio de este Pentecostés. Miren, por acá vemos la imagen de nuestra María Santísima. Miren, una imagen, ¿verdad? Queda a su conveniencia. Por acá, miren, les voy a mostrar todo, todo como tenemos arregladito. Nuestra bella y humilde parroquia en el cual acá nosotros nos venimos a gozar, nos venimos a llenar de esa presencia, de esa divinidad, de ese Espíritu de Dios en el cual somos llenados, ¿verdad? De ese, de ese amor de Cristo manifestado, ¿verdad? Mediante su sangre preciosa, ¿verdad? Por acá les voy a enseñar otro mural, miren, aquí vienen los, vamos a meñar, van a oír un ruidito, vamos a ver el don de consejo, miren, el don de fortaleza. El don de temor a Dios, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de ciencia. Este don, miren, el don de piedad, miren, es muy bello y delicado. Si yo les dijera cómo se trabaja con cada don, este don, yo un día les voy a decir cómo trabajamos nosotros con los dones. El don de consejo, miren cómo dice aquí, ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz. Miren qué bello, qué hermoso, qué alegría vamos a tener nosotros en la noche, qué fortaleza nos va a dar el Espíritu Santo. A cuántos de todos los que vengan acá este día, el Señor va a entregar, va a entregar estos regalos lindos, preciosos. Esos regalos en el cual, pues cada uno de los que son bautizados mediante las aguas, verdad, de nuestro Señor Jesucristo, este, recibirán esos siete dones, esos siete regalos, pero que muchos no lo saben aprovechar. Muchos no saben cuál es el don de ciencia, el don de piedad, el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de consejo, el don de temor a Dios. Ese don tan delicado, ese don tan delicado que es el de temor a Dios. Que muchos, pues, a cada instante, a cada instante, ese don nosotros lo violamos, verdad. Yo me pongo en primer lugar en ese don como pecadora que soy, verdad. Me pongo en primer lugar en ese don que es un don delicado en el cual, pues, este, nosotros, yo, pues, principalmente lo violamos, verdad. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse. Envía, Señor, tu Espíritu ir a renovar la tierra. ¿Cuál tierra? Esa tierra que somos nosotros, esa semilla que es renovada, es fortalecida mediante el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Con gemidos, miren, con gemidos, porque nosotros aquí gemimos, gemimos de alegría, de gozo, de paz, de fortaleza. Gemimos por esos dones, por ese pentecostés en el cual nosotros nos llenamos de esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Los amo mucho en el nombre del Señor y que la paz de nuestro Señor Jesucristo me los acompañe hoy, mañana y siempre. Bye, bye. Bye.